En primer lugar quiero agradecer este momento para dirigirme a la población, para darles a conocer las estrategias que ha establecido la Junta Directiva a través del amparo interpuesto por la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Contraloría General de Cuentas, dando a conocer que las estrategias dadas y dictadas están surtiendo un efecto importante como parte de las medidas dirigidas a los directores de todas las unidades del instituto que vienen a fortalecer prácticamente el abastecimiento tanto en medicamentos como en material médico quirúrgico con la finalidad de abastecer y satisfacer las necesidades de los afiliados y los usuarios del Instituto Guatamanteco de Seguridad Social. Sí, definitivamente nosotros tenemos una unidad de calidad la cual está verificando en todas las unidades del instituto este abastecimiento y a diario pues estamos verificando la misma y estamos satisfechos determinando pues que no solamente en el área metropolitana estamos teniendo indicadores que están arriba del 90% en todas las unidades de la República, verificándolo a través de los diferentes medios informáticos que tenemos. Mantenemos en el área metropolitana un indicador arriba del 94% y en el área departamental estamos más o menos entre un 92% y un 93%. Yo creo que son indicadores adecuados y estamos verificándolos continuamente y estamos pues pendientes de que esos indicadores no bajen como consecuencia pues de estar fortaleciendo prácticamente el abastecimiento de manera continua. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que su medicamento lo tengan en el tiempo adecuado y estamos pues muy orgullosos de que los indicadores que tenemos pues son de más o menos 93.70% en el área metropolitana y de 92.40% en el área departamental y queremos mantener esos indicadores para mantener, para darle a ustedes, verdad, que los derechohabientes la mejor calidad de atención. Gracias.